Julio Pani, conocido cariñosamente como El Qué Chuchas, es uno de los verdaderos pioneros de la creación de contenido en Ecuador. Sin lugar a dudas, muchos de nosotros crecimos disfrutando de sus videos, y aunque perdió su canal, no perdió la capacidad de hacernos sonreír. Actualmente se desempeña como guionista para Touché Films, y en el podcast de hoy compartirá con nosotros la verdad sobre la industria del cine. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphe Podcast. Acá Dani y Charly. Esta vez, yo diría que más que un invitado, un sueño hecho realidad para los dos. Y para los tres. La verdad que sí, porque si es que la creación de contenido tiene un génesis, ese capítulo tan aclamado en el cual se inició todo, pues ahora está una de las personas involucradas en ese capítulo. Si no el primero, uno de los primeros. Ya nos va a contar. Quisiera invitarme acá a Morphe. Fui muy contento de estar acá. Bueno, la verdad, la verdad, te hubiera preferido quedarme en la casa, rukear. La verdad. Pero bueno, estamos aquí. Me gusta la sinceridad. La sinceridad entre todos. Y sí, vine bien encomendado por mi trabajo. No, no, no. Nosotros ya le habíamos invitado a Anselmuch. Sí, y yo creo que sí les dije, oye, sí, de una, pero... O sea, yo soy muy de que siempre les digo sí a todo y luego el rato, el rato... Ya no. Como que digo, ay, qué pereza, porque ese rato estaba de buen humor. Y dije, sí, de una, cuenta conmigo. Y luego ya... ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí? Ajá, pero bueno. Pero bueno, ahora la gente de tu vida también hizo el... Hizo el paro ahí. El paro, el match. El acolito. Echaron peso. Hicieron y ya. Lo tenemos aquí. La amenazaron. Oye, pero para la gente que por ahí no te conoce... O como tú quisieras presentarte más bien. Para la gente que no avanzó a ver tu canal. Ajá, que no avanzó a ver qué foco, ¿no? Sí, sí. A ver, bueno. Porque ni siquiera puede ver ahora qué va. En canales de fans. Ya nos cuentas. Pero bueno, ¿cómo te presentarías? No, pues, soy Julio Pañi. Hago videos de chiste. Salimos. Y ahí... Sí, es que no sé. O sea, yo soy bastante modesto, amigo mío. Entonces, pero sí, a ver, ¿qué les puedo contar? O sea, yo fui creo que el primer youtuber, entre comillas, exitoso del país, ¿no? Porque no fue el primero. O sea, ya había gente antes de mí. Solo que... ¿Te acuerdas de algún nombre? Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo de... Valga la rebusnancia era un canal que ya existía antes del mío. Había una quiteña que se llama Belvicius, que también hace videos antes que yo. Había el Davic, que era un guayaco, que tenía un video quemando discos de reggaetón, algo así. Estamos hablando de hace unos 13 años. Estamos hablando hace 13 años. Sí, ¿no? Y un par más que ya no... O sea, como que no recuerdo. Había un man que era el primero en tener partner. Y un poco, digamos, su canal se vendía como el primer canal con partner ecuatoriano del país. Pero era un ecuatoriano que vivía en Estados Unidos. Entonces, su canal era gringo. Entonces, podía tener el partner, ¿no? Porque me acuerdo cuando empezamos a hacer YouTube. A mí lo único que me interesaba era... Yo quiero tener el banner, loco. Porque eso era como que solo los que tenían el partnership podían tener el banner acá arriba del canal. Y yo decía... ¡Qué calle! La monita es eso, me vale verga, loco. Yo solo quiero tener el banner porque se ve del punto. Eso era todo. Ajá. Entonces, sí. Y, bueno, de allá para acá no he hecho muchos videos como para, digamos, para el buen recibimiento que he tenido. Pero después me conocí con los chicos de Enchufe TV. Empezamos a colaborar juntos. Y, bueno, entre tira y afloja, pues ahorita ya soy el director creativo de Enchufe TV. ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? A ver, solo demos dos pasos hacia atrás, ¿ya? Sí, sí, sí. Viste todos estos canales que nos decías, ¿no? El inicio, el génesis de YouTube. Y viste estos canales y ¿qué pasó por tu mente? ¿Yo puedo hacer algo mejor? No, no. No, no. ¿Cómo fue, verás? Yo tenía... Bueno, para empezar, mis papás eran mormones. Eran de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sí cachas? Ok, claro que sí. Sí, no creo que eso ayuda mucho, pero bueno, es para entrar en contexto, ¿no? Entonces, tenía este amigo, digamos, en la iglesia, que nos quedamos de risa y tal. Y el man me dice, loco, tienes... El otro día vi a una huevada full cague de risa. Unos videos de un man que se llama Whatever Tomorrow. ¿Qué qué? Sí, sí, es un man, así que se graba en su cuarto y el man hace como monólogos, pero los hace, los hace... Y digo, ¿y qué? Y es como... Y me empiezas a explicar. Sí, es el man que tiene una cita con la chica. La chica le dice esto y digo, ah, entonces como que hay más personas. No, 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 es solo el man. Dice, yo, ¿cómo? Es que es solo el man. Y luego cuando es la chica, como que el man se corta y aparece acá y se pone una peluca y él mismo interpreta a la chica. Y el man como que me cuenta un video de Whatever, de pieza a cabeza, actuándolo, ¿sabes? Y luego dice, ta, 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 y no sé qué. Y hasta me hacía como... Ser más que se sabía de memoria. Sí, sí, el man dice, de verdad, y aquí se corta y aparece acá y le dice esto. Y yo, ah, que cague, loco. Entonces, eso fue un domingo, ¿no? El lunes, martes de la siguiente semana, yo estaba así como... Me dieron mi primera computadora a los 16 años. Una laptop chiquita, sí, como que mi casa nunca... Bueno, mi familia era de bajos recursos, nunca tuvimos casa propia, nunca tuvimos auto. Siempre, cada año cambiábamos de casa por tema arriendo. Y bueno, pues es como que ya cerca de 16 años y dijeron, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de comprarte una laptop para que tú estudies, lo que sea. Yo, estudies a la verga, voy a hacer mi video. No, por así. Entonces, ya pues estaba viendo así, buscándole a este Whatever tu morro y yo escribiendo así, Whatever mañana, ¿no? Whatever tu morro. Como la canción de... ¿Cómo se llama? De esta banda. Whatever tu morro brings that minute. Ah, ¿cómo se llama? Incubus. Incubus. Ajá, 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 ajá. Sí, sí, sí. Claro, y decía, no, no, no sale. Y luego ha sido Whatever tu morro escrito. Yo, qué verga. Entonces ya me pongo a ver los videos y me empiezo a cagar de risa. Decía, qué güey. O sea, qué ingenioso que era esa huevada. Y era como algo full, digamos, diferente de... Digamos, las cosas de las que te cagabas de risa en la televisión nacional eran vivos, mi recinto, ni en vivo ni en directo. O sea, lo que hacía Villarroel, lo que hacía David Reynoso, ¿no? Pero no te gustaba eso. No, me gustaba. Claro que me gustaba. Sí, era... Solteros es mi favorito personal. Solteros sin compromiso, ¿no? Ahí el Pimentel, ya sabes si me está viendo. Haz solteros y llámame. No, no, pero sí, sí, sí me gustaba. O sea, vaya, era lo que había, ¿no? En esa época. Y siempre fui más de dibujos animados, pero sí, no puedo negar que... Y son chistes muy censurables y muy... Que han envejecido mal por la nueva agenda política. Pero era lo que te hacía cagar de risa en ese momento. Pues en la televisión, ¿no? Y eran como los únicos que hacían huevadas en la televisión. Entonces era cagar, ¿no? Pero claro, de ver de eso que, bueno, decías, son gente cagar de risa, pero hay un modelo de producción, tienen como cámaras, trabajan en la tele, ¿no? Uno viéndolo así con esa distancia. Pero este era un man que se grababa en su cuarto con una cámara así, con su librero atrás. Entonces decías como... O sea, como... Qué bacán que puede ser tan simple, ¿no? Y luego con mi mejor amigo del colegio, el Javier Aucay. Ahí, un saludo si es que me está viendo. Lo más probable es que no. Porque es un hombre de familia. Pero a lo mejor sí. Entonces hay un saludito el hecho. El man. Nos ponemos a ver... Bueno, tras Whatever yo ya empecé a descubrir otros youtubers como el Yayo Gutiérrez, el Macalakesh, los que habían en esa época de México. ¿Cuál más había? Luisito apareció mucho después. Bueno, entonces el Mexi Vlogs y esas cosas. Entonces yo ya era consumidor de esta huevada, ¿no? Y le digo a mi pana... Ah, no, y mi pana me dice a mí... Oye, ¿y vos por qué no haces videos así? No, ¿qué hablas? Vale, verga. No, no, no. ¿Qué vergüenza? ¿Qué foca? No, pero... Y esta en éxito siempre la cuento, ¿ya? Pero bueno, aquí está ya. Dale, dale. No, no, qué vergüenza. No, sí. Haz videos. Así como que vos eres el goce. Te va a ir bien. Y yo, bueno, bueno. ¿Y cómo le pongo a mi canal? ¿O qué? Ay, ponle... Ponle qué chuchas. Dios, hijo de puta de una, mijo. Sí, sí, qué chuchas, qué chuchas. Entonces, un domingo. Fue así que ya no... Un domingo sin deberes, ¿no? Como le decíamos. Me pongo, pues, a grabar así un videoblog. Y dije, ¿de qué voy a hablar? Entonces, veía que había otros manes iguales que te daban tips como para comenzar. Y tips como muy esenciales, como no alimentar al troll, hacer el yomco, editar de esa forma y tal. Pero, y uno de los tips muy claves era, habla de lo que sabes, ¿no? Entonces dije, bueno, yo no sé nada, pero estoy en el colegio. Así que, digamos, sé lo que implica la experiencia de estar en el colegio. Entonces, hagamos un video, el secundario, que chuchas, ¿no? Entonces, me puse así como una gorrita para payasear un poco más. La gorrita que luego era de mi personaje, Teodoro Mauricio, su cocheña y Kishpilema. Y ya, pues, me pongo, me grabo y toda la cuestión. Y edito el video en Live Movie Maker, que era como lo que yo tenía, era lo único que tenía a la mano en ese momento. Y ya, pues, ¿con qué grabaste? Ah, con la webcam de la laptop que me regalaron mis papás. O sea, yo cacho igual mucho de cámaras y por la calidad se ve. Se ve que era una cámara muy de baja calidad. Claro, era la cámara de la laptop. Y el micrófono era el mismo. Y el micrófono era... No, la cámara, la compu no tenía un micrófono. Me compré un micrófono como este que vemos aquí, pero de tres dólares. Acá, una hueva de esas, así como para... El típico tubito, ¿no? El típico tubito ahí, acá. Y ahí con eso, ¿no? Entonces me grabo, me edito y toda la cosa. Y dije ya. Así y... Y bueno, a esto hay que hacer un paréntesis. Yo ya había intentado hacer videos de YouTube antes de esto. Porque en esa época estaba de moda el loquendo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan del loquendo? Sí, la aplicación. Ajá. Del anticristo, que era esta voz de loquendo que te... Ajá. Ajá, ya. Entonces, y dije, ¡ah, que cague! Y además no tienes que actuar, no tienes que hablar. O sea, solo escribes y te genera el texto. Entonces yo hice un par de videos loquenderos, ¿no? Que eran como unos tips de... ¿Cómo mataremos, güey? Así, pendejadas. Así, pero... O sea, como un poco era sátira también, ¿no? Ajá, ajá. O sea, no era literal. Lo maté seco. Ajá, era como para subirse al tren del hate. Entonces, hice un par de videos loquenderos con unos dibujos de paint. Y lo subo y dije, ya, ya, de una, así. Y veo que el video no rendía, loco. Eso lo subiste a tu canal. No, a un canal, a otro canal. A otro canal que había creado. Ya. Y no rendía para nada, ¿cachas? O sea, como que tenía uno o dos views. Loco, ya le daba más views. Y solo eran mis views las que me sumaban. Las mergas, así. Pasa una semana, un mes, algo así. Y de repente ya tenía como 11 views, ponle. Y yo decía, chuch, no, esta hueva es imposible, loco. Y el wherever tenía como 100 mil views, videos. Era como una huevada así. Que ese era el tope, igual en esa época. No es como ahora que hay videos de 100 mil millones de visitas. Pero sí. Entonces dije, qué verga, qué difícil esta huevada. Y luego cuando hice este video del que les hablo, lo subo. Y al siguiente día, me voy a dormir, voy al colegio, no sé qué. Y grabaste, sí, sí, ahí veo. Uy, el diablo. Al siguiente día, veo que el video tiene 100 visitas. ¿Ves? Y era como, claro, ya full. O sea, no, no puede ser. O sea, era el impacto de... O sea, lo importante que era como poner un rostro y una voz. Y era como... Porque literal era como un poco desnudarse ante la cámara. Sí, sí, sí. Ahora yo les voy a hacer reír. Entonces, claro, y ahí se dije, ah, no, entonces por aquí es la huevada. Entonces, mis amigos me iban dando ideas y yo seguía haciendo y tal, tal, tal. Y ya pues así fue. Ese fue el génesis del canal. Y ahí empecé a... O sea, digamos, cuando me fui, volví fan de YouTube, vi los otros contenidos que existían. Pero ninguno... O sea, como que vaya, ninguno... O sea, yo recuerdo haberle dicho a mi vieja en ese momento. Mamá, yo voy a ser el mejor YouTuber del país. Y ella ni siquiera sabía que era YouTuber. Que era YouTuber, claro. ¿Qué va a ser? ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser? ¿Nada? No, 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 no. Ajá, no, no, yo voy a ser el mejor YouTuber del país, ¿no? Sí, y ya cuando llegué a los 100 mil suscriptores ya fue como, ya, 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 ya esto es, ya lo logré. Y ahí, ya, ahí ya quería dejar de hacer videos. Bueno, la primera vez que quería ya dejar de hacer videos. Antes de pasar a eso, ¿cuál fue justo la percepción de tus papás? Porque entiendo que eran, a ver, tus padres eran bastante religiosos. Entonces, sí tocabas algunos temas medio heavy en tus videos. Claro, sí, sí, no, era muy en secreto. O sea, yo me encerraba en mi cuarto, grababa mis videos como me daba la gana y los subía. Y como mis papás eran personas sin acceso al internet, pues ellos no cachaban nada, ¿no? No es que ahora, que todos, hasta los abuelitos tienen iPhone y digamos tienen un smartphone. Están suscritos a 20 canales, claro. Y claro, claro, y hay una cultura de consumo de contenido en esa época, no, pues, entonces... Pero sí debe haber habido un punto en el que se enteraron de todo. En algún momento ya se enteraron, sí, pero yo era muy en secreto. Yo me acuerdo que me grababa así y tal, y mi mamá de repente, como que yo lo escuchaba... Me acuerdo una vez escuchaba una conversación con mi tío o algo así, diciéndole... Que estoy preocupada porque es que el Julio Santiago se encierra en el cuarto. Se encierra en el cuarto y está ahí, ahí se pone peluca, se maquilla, está hablando solo. Yo no sé si alguien está hablando con algún tipo de internet o le está obligando a vestirse de... O sea, como que ya pensando que estoy haciéndole el OnlyFans, o sea, antes, antes del OnlyFans acá. Entonces, cacha, así como ya, y no, en forma mal pensada, ¿no? Y luego ya cuando escuché eso dije, no, mamá, mira, yo hago videos de chiste, los subo en internet. Ah, ya, pero déjeme ver. No. No, 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 pero déjeme ver. Bueno. Y sí, o sea, ya le terminé mostrando y al final dijo, ah, qué chévere, así, pero... Pero muy patán, hijo, que no sé qué. Digo, ah, pero es que haces el chiste y tal. Y como, digamos, con mi mamá tenía una relación, digamos, casi de plena confianza, como que... Ok. Como que sí, no fue tan... Tan heavy. Tan heavy, pero sí me daba vergüenza que lo vean. Porque igual, yo recuerdo que los videos, como que les encamaba huevadas a mis papás también, cachos, así como que... Ajá, entonces, era como raro eso. Oye, ¿y te acuerdas del primer video, llamémoslo así, viral? Porque ya consigues este 100 vistas, que ya es el salto de 11 a 100 y es, wow. Ya es como, hijo de puta, ajá. Pero ¿cuál fue el que dijiste, chuta? Aquí, aquí, aquí. No sé si hubo una... Tal vez el de exámenes de... Sí, uno de... Exámenes que chuchas creo que se llamaba. O sea, en el que así este chiste de... De cuando sacas las pollas, o bueno, como se dice... O sea, las... Es decir, esto veo en español. Las copias. Las... Los resúmenes. Las muletillas. Las muletillas para ayudarte a copiar en el examen. Las pollas, las chuletas, como se dicen en España. Había una tipa que una... Que me acuerdo que es el día anterior. Estábamos en época de exámenes y la... Y esta tipa de repente saca como... O sea, todos igual copiábamos en el borrador, en lo que sea. Éramos los ninjas, locos, de la copia. Y esta sonza, locos, no agarra una hoja de papel de la A4, locos. Y así... Y así... Le empieza a abrir, así. Le empieza a abrir full. Y yo así... Aguanta. Aguanto. Y yo... Pero se ve desde el espacio esa copia. Claro, y nos pareció tan caga de risa que dije... Tengo que meter eso en mi blog, locos. Y en el de exámenes metí ese chiste y obviamente... Le agrandé más. Pues ya dije, ya, ahora que sea un pliego, ¿no? Y me acuerdo que ese chiste en ese video pegó full. Y ese video especialmente sentí que... Que pegó full. Porque como que era full identificable, ¿no? Por el... Sí, sí, sí. Por el... Jalarse la... O sea, estar en exámenes y copiar y toda la cosa. Entonces... Que de hecho, creo que el Quique también me copió ese... Ese video, cacho. Eh, qué fue... Un saludo, amigo. No, no, sí. Es que él también tiene un video de exámenes en Colegio Unblog. Ajá. Y creo que... Eh... A lo mejor sí debe estar un poco inspirado. Ajá. No, y está bien. Yo creo que esa es la idea. Porque yo también... Eh... Ya les digo. Me agarré del... Ya yo del wherever. Y cuando, digamos, diseñé mi personaje y mi canal... Yo dije, ya, yo voy a hacer una mezcla de estas dos cosas. Pero más... Más ecuatoriano y más... Y más emo. Así, más así. Ajá. Pero llega, digamos, este primer video así. Que decimos viral. En ese tiempo. En ese tiempo. Entre comillas, ajá. Y cuándo es que... O a qué tiempo después... Es que ya empiezas a... A ver que la gente te empieza a reconocer en la calle. Claro, porque algo... Porque es el medidor de... Claro. En esa época... Cierto, les hago un paréntesis. En esa época YouTube te daba... Te daba medallas. Eh... No sé si... Pues bueno, o sea, no lo... Habrán vivido. Porque me imagino que han de haber tenido... Tal vez cuenta de YouTube. Pero no... No hacían contenido en aquel entonces, ¿no? Sí, creo que no. Eh... Cinco años vamos haciendo. Te daban medallas como... Tu video... Digamos, tu... Tu canal es el más... El número tanto más visto en Latinoamérica. Ah, como que te rankeaban. Ajá, te lo rankeaban. Y yo recuerdo que en un momento... Mi canal... Eh... Entró a un ranking mundial. Como era el... Ciento pico más visto del mundo. Guau. Y yo dije... Hijo de... Como que loco. Y hice capturas. Y todo ya borré todo. ¿Qué iras? Lo que... Mira... De haberlo sabido. Lo cajá. Pero bueno... El... El... Y cuando me reconocieron en la calle... Ya no me acuerdo de la primera... Todos dicen que se acuerdan la primera vez que les reconocen, pero... O sea... Es que no, la tuya sí fue hace algún tiempo. Claro. Pero bueno... Digamos la más memorable... Me acuerdo que fue... Un día que yo... Voy a la tienda al lado de mi casa. En la casa donde hace los videos. Estaba comprando unas huevas. Y vienen dos chicas así medio bonitas. Ajá. ¡Hola! Y yo... ¡Hola! No sé. Eh... Tú eres... Tú eres el que chuchas, ¿verdad? El de los videos. Y yo... Eh... Digo... Sí, sí. Qué loco. Digo... Ya me he hecho famoso. Como que lo pensé en voz alta. Y como que las maneras se quedaron así como... Ay... Sí, sí, sí. Bueno... Eh... Nada. Eso te quería saludar. Y ya como que ya les caí mal, digamos, este rato. Por eso que dije, ¿no? Pero... Eso me valió verga. Ese rato dije... Uy... Me reconocieron en la calle, loco. Qué lecho. Claro que iba acá. Como que iba acá. Entonces sí era... Sí era chévere. Pero no creo que es como lo más chévere. Creo que lo más chévere es... Digamos... Más que... O sea, este... Bueno, sí, sí, sí. Más que eso. Era que... Yo cuando empecé a hacer los videos... Eh... Era un súper perdedor, ¿sabes? Porque... Eh... Era... Yo me había... Yo... Tengo mucha afinidad a las ciencias sociales. Pero estaba en un colegio de contabilidad. ¿No? Que no tiene nada que ver. Entonces estaba en... Estudiando una carrera que me valía verga. Mis compañeros me buleaban. La chica que me gustaba no me paraba bola. Y me tenía frenzoneado. Entonces, eh... Igual... Tampoco era un buen miembro del iglesia. Tampoco porque no era ni muy fiel. Ni asistía muy seguido. Ni hacía las metas. Ni hacía todas las cosas. Eh... Entonces era como que valía verga en tantos aspectos de mi vida. Y ya empecé a tener conciencia de clase. ¿No? O sea, como de... Ah, soy pobre. Mis papás no tienen auto. Yo vivo de arriendo. Y todas estas vergas. Entonces... Ya, valía full verga. ¿No? Y ya cuando apareció la oportunidad de hacer videos. Dije... Bueno, pero si ahorita, digamos... Hago la vergüenza de mi vida. Pues no pasa nada. Porque de todas maneras ya no soy nadie. ¿No? Entonces como que... Hacer videos. Y irónicamente hacer videos como que... Me liberó. Y de repente... Y cuando ya me dejó de importar la opinión de las demás personas. Es... Que las demás personas empezaron a... Sentirse identificadas con las cosas que yo pensaba. Y las cosas que yo decía. Entonces era como... ¿Qué cague? Ahora que me valen verga. Ahora se me paran bola. ¡Qué bien! Entonces... Eh... Fue... Fue así. Eso. Sí, sí, sí. No sé si ya repos he ponido tu pregunta. Creo que me fue por las mamas. Pero está súper bien. Porque... Hay un... Hay un camino, ¿no? Si no hubieras hecho ese primer video. Si no hubiera sido constante. Tal vez no llegabas. Pero yo recuerdo una vez que yo quise viajar acá a Quito. Porque vivía en Río Bamba. Quería viajar para conocerte. Porque hubo un evento en Quito. ¿Te acuerdas de ese primer evento? Sí, acuerdo. Eras... Era... Eh... Digamos... Iba a ser el Quito Fest. ¿No? El Quito Fest. Y... Y bueno, pues yo era bien rockerito, ¿no? En mis años de colegio. Entonces decía... Ay, quiero ir al Quito Fest y tal. Eh... Entonces... El... El... Me vine a Quito. Digamos, para eso. Pero luego, como yo lo anuncié en redes. Como voy a estar en Quito. Voy a ir... Me escribió... Alguien me escribió de Coavisa, creo. Y me dijeron... Oye, mira, ve para... Hacerte una entrevista acá en Coavisa Internacional. Y tal. Eh... Y... 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 Con... Vecino Mario. No sé si lo ubican. Este man. Ajá. Mario Waze. El... El... Sí. Ajá. Sí, sí. Hay un saludo a Marito también. Un tintico ahí. Eh... Ya. Pues entonces, el... Era una entrevista con el man y tal. Y... Y el man me propone así como... Oye, pero ¿por qué no haces como que... Como que... Haces un llamado a tus seguidores para que se encuentren en un spot. Y... Y... Cubrir eso, ¿no? Como para parte de la entrevista. Y digo, de una. Entonces hago así en redes. Pongo, oigan, voy a estar en Quito. Voy a estar en el Quicentro a tal hora. Y luego en la Cruz de Palpa a tal hora, ¿no? Eh... De una. Y ya llegamos al sitio. Y yo dije, bueno, han de caer así. Como unas gentes así a... A saludar. Y de repente... Para darle contexto a la gente. Antes que me digas en... ¿Cuánta... ¿Cuánta gente te veía en los videos? Ah, a estas... A estas alturas ya tenía un promedio de unas... Cien mil visitas. Y... Wow, es un montón. Y tenía... Y ya tenía como... Ya cien millones de subs, creo. Ya tenía... En ese momento ya tenía cien millones de subs. Todavía no tenía la placa. La placa la recibí años después. O sea, cien mil suscriptores. Los de enchufes me ayudaron a... Digamos, a hacer... De hacer la gestión de... De traer la plaquita así. No, ni la trenía. Pero... Claro. Para ese momento ya mi canal ya era... Ya era fuerte, digamos. ¿Sí? Ya existía en Chufetv. Ya habían hecho sus... 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 Sus primeros videos. Todavía no habían hecho el de carnaval, creo. Que ese fue el que... Pero... Sí. Eso. Eso. Entonces tú llegas, pones en tus redes... Voy a hacer... Voy a hacer esa huevada y... ¡Pah! Me encuentro con un manojo de chamos y de chamos así que... Que venía y era... ¡Ah! ¡Qué bacán! ¿Cuántas personas más? No sé. Unas... No sé. Unas cien, doscientas. No sé. O sea, no sabría decirte... Pero si era... Era más. Era más de lo que esperabas. Ajá. Si era mucho más de lo que esperaba. Y fue toda la tarde luego en la Cruz del Papa. Así firmando autógrafos y cosas así. Y era como... ¡Qué loco! Así como... Lo más raro. Como que era... Si era súper surreal. Ajá. Yo decía... ¡Ay, chucha! Pero si yo... El año pasado era un perdedor. Y ahorita como que tengo fans. ¿No? No tiene sentido. Entonces sí... Sí. Sí fue chévere. Y si se me subió también. Pues o sea... Hay que ser sinceros. O sea, como que un rato ya se me creía el más derecho del universo. Decía... ¡Ay, qué bacán! Mis videos son lo mejor. Pero en el fondo sí decía... Pero no puede ser... Y tampoco soy tonto. Yo sabía que mis videos tampoco eran tan buenos. O sea... Y sobre todo que yo soy un tipo que se deja de cantar mucho por lo estético. O sea, como que me gusta que se vea bien. ¿No? Y mis videos yo cachaba que... Tenían gracia. Pero se veían mal. Estaban mal grabados. Sonaban feo. Pero como no tenía el conocimiento para... Sabía que estaban mal. Pero no sabía cómo hacerlos mejor. ¿No? Y no tenía la plata tampoco. Pero más allá de eso, no cachaba cómo. ¿No? Así me iba a atender el dinero. ¿Cómo qué cámara te compras? No sé. La mejor. Pero... ¿A qué iba con esto? El... El... Pero Enchufe TV... Sí... O sea, cuando vi los videos de Enchufe TV... Sí era como... ¡Wow! Claro, como estos manes... Estos manes... Se mueven. Están haciendo algo diferente. Ajá, digo... ¿Cómo no puede haber alguien que haga videos más bacanes que yo? De repente encuentran Enchufe TV... Y ellos de repente tenían un lenguaje audiovisual. Era como que... Ni siquiera se parecían a las producciones nacionales de las que hablábamos al comienzo del podcast. Si no, eran... Eh... Súper trabajado y súper... Y unas ideas bien ingeniosas. Me acuerdo que el primero que vi de ellos fue el de... El de la pareja en San Valentín. Que están en Cuenca, precisamente. Eh... Paseando y... Y como que escuchamos la voz en off de ellos diciendo... ¡Ay! Me vales verga. Quiero cortar con vos. ¡Uy! Este huambro. No sé por qué me amarré con él. Pero de... De... Como de rostro para afuera ya se les ve full enamorados. Dice... ¡Qué ingenio! ¿No? Y claro. Y ahí fue que... Que dije... Sí, pues no. O sea, como... Estos manes sí son más derechos que yo. O sea, como... Ellos son los herederos del audiovisual nacional. Entonces dije... ¡Ay! Yo quiero ser parte de eso. ¿No? Pero eso ya pasó más adelante. Dijiste algo súper importante. Que no tenías ni el conocimiento ni la plata como para mejorar un poco tu producción. Por ahí, ¿cuándo fue la primera vez que te expusiste a... A tener plata por esta vaina? ¿Cuándo? ¿Fue una marca que te contrató? ¿Fue YouTube? Fue... Fue el teatro... El teatro Casa de la Cultura. ¿Ya? La primera vez que me entró dinero porque... Eh... Me llamaron y me dijeron... Oye, vimos que tú haces esta cosa. Nos gustaría que hagas un monólogo en el teatro. En un evento en el que vamos a... Digamos, es un... Como un show. En el que tenemos este... Que el show principal es este mago que hace estos... Estos trucos. Eh... Esta otra persona, que ya no me acuerdo quién era. Y yo. Entonces yo era como el que abría el... El este. Y ahí fue que me llamaron y me pagaron... ¿Qué sería? Pues unos 400 dólares. Ya. Pero bueno, pues para el... No, está bastante bueno. Para la economía de un... Exacto. De un recién graduado. Pues 400 dólares. Son 4 mil. Era como... ¡Hijo de puta! ¡Qué bacán! Tengo full plato. Ajá. Y ya tenía... Y ya pues ya conseguí un novio. Entonces yo era como... Vamos, te llevo a comer. Ya. 20 dólares tu plato. Me va a verga. Toma. Y entonces sí. Sí, sí. Le despilfarré bien fuerte. Me compré full muñecos y cosas así. Sí. Como que no hice la inversión. Ah, no, no. Luego sí me compré una cámara. Mi primera compra fue una... La Canon Rebel 300Ti. Algo así. Sí. La... Ajá. Una Canon viejita. Que me la traje por Amazon. Y... Y... Con esa... Hice como... Y con esa casi ya no hice videos. Con esa ya hice creo que los dos, tres últimos de la primera... De la primera casa en la que vivía. Y luego el de los ñengosos. No sé si lo llegaron a ver. Claro. Creo que esos los... Esos los grabé con esa cámara. Claro, sí, sí. Era una mejor producción. Que sí sentía un poquito de la mejora. Eh, una consulta. Empiezas por jodas, ya me voy a decir. Porque un pana te sugiere empezar. Como por encame. Pero... Pero cómo muta esta motivación en ti. O sea, ¿por qué seguías haciendo videos? ¿Por plata? ¿Por fama? Por... No, no, no. O sea, como que... La verdad que... Bueno, empezó por encame. Y luego me gustó... Me gustó la... Eh... Conectar con la gente. O sea, me gustó esto de... Y no es por hacerme chévere ni nada. Pero... Eh... Esto de que... De que yo me sentía muy solo. Digamos, en... En todas estas... Todos estos conflictos que tenía de adolescente. De... Ay... Eh... Soy virgen. Eh... Eh... ¿Cómo se...? Soy... Soy... No soy bueno en la escuela. Que la... Mis profesores me caen mal. ¿Qué sé yo? Eh... Y decía, qué verga. O sea, como que... Y tenía la necesidad de decir esas cosas. Y... Después de encontrar que había un montón de gente que estaba, digamos, en las mismas circunstancias que yo. Eso era como que me hace sentir menos solo, ¿no? Entonces decía, como que bacán. O sea, como... Qué bacán. Y además, era hacer chistes, ¿no? Entonces era como... Sí, sí. Eh... Pero yo me puse la meta, ¿no? Que era, voy a llegar a 100 mil suscriptores y ya... Y ya cuando pasé de eso, dije... Bueno, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya no. Y además, yo nunca lo vi como un modelo de negocio. Es que eso también es algo que... Claro, claro. Que... Que es nuevo. O sea, que ahora la gente... Y hay chicos que dicen, yo quiero ser creador de contenido porque quiero que esa sea mi profesión. Ya, pues en esa época, no. En esa época era... Era... Era la pura joda. Y los que monetizaban de YouTube eran... O los gringos o los mexicanos que eran los más famosos. Pero de ahí no más. Incluso no podías ser partner en Ecuador porque hasta el sol de hoy no hay oficinas de Google en Ecuador, ¿no? Entonces ahora... Ahora ya te dejas ser partner porque ya, digamos... Es más fácil, ¿no? Pero en esa época no. Y yo decía... No, pues pero esta huevada de hacer videos en internet así de forma casera... Pues es una moda. No creo que dure más de cinco años de ley. Pero en cambio, lo que hacen en Chufo TV... Que en cambio, irónicamente, es más parecido a lo que ya se hacía antes. Dicen, no, pero esto sí es diferente. Esto capaz que sí tiene potencial de ir más lejos. Lo que yo hago, no. O sea, lo que yo hago es cualquier cosa. Entonces, por eso como que... O sea, nunca... Digamos, me lo tomé en serio en ese sentido de... Oye, yo podría tal vez vivir de esto. Esto podría ser una relación. Dije, no, no. Nunca se te cruzó. Ajá, ni cagando nunca. Incluso ya cuando empecé a ganar dinero de eso... Decía... Pero no puede durar mucho tiempo. Digo... De ley, de ley. Tiene que haber algo más. Entonces... Entonces, claro. O sea, fue por eso que... Porque luego yo ya... Yo, digamos, yo ya era... Ya tenía mis suscriptores y toda la cosa. Y me iba bien. Pero igual me metí a la universidad. Estaba estudiando psicología clínica. Y me... En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin. Que en ese momento era menos de un centavo. Era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, exequible, con mucha innovación. Y de hecho, muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy. En la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14.000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, de YouTube, nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Y claro, y luego empecé a desatender a clases o a faltar a clases para grabar. Yo ya a estas alturas ya no hacía videos como siempre, porque cada tanto tengo como esas pausas que dejo de hacer videos. Pero para estas alturas, perdón. Yo ya había dejado de hacer videos, pero de repente me encontraba que estaba grabando cortos para mis amigos que los necesitaban como tarea, ¿cachas? Para el colegio, para la universidad. Y un pana, mi pana de la U me dice, oye, pero vos si eres bueno en esto, ¿no? ¿Por qué no te dedicas de lleno? Y yo... Y con toda esa huevada de venir de un pueblo. O sea, bueno, Cuenca igual es el primer mundo. Porque a pesar de que eres una provincia, es una ciudad muy del putas. Pues si vienes con estas ideas preconcebidas de no, no es una carrera de verdad, no te va a dar dinero, si eres artista te comes la camiseta. Entonces no lo veía como una solución. Digo, como una cosa para vivir. Pero luego sí, o sea, luego el man me convenció y ya todas las puertas se abrieron porque me llamaron y a la semana siguiente me llaman de... Yo dejé la universidad, me dediqué a chupar así un año. O sea, pero viniste a estudiar acá, Quito, en la universidad. No. Te quedaste en Cuenca. En la universidad de Cuenca, sí. Sí, sí, en la estatal, digamos, porque... Porque digamos que... Tampoco mis papás podían pagarme una... Digamos que tu auge se da cuando tú estás en quinto o sexto curso. Cuando estoy en sexto curso. En sexto curso. Entonces ya te gradúas. Me gradúo. Entro de... O sea, como que me quedo en el examen de año. Me saco la puta para llegar a... Para graduarme. Para entrar al mismo tiempo que todos a la universidad. Lo logro. Apruebo el examen de... En esa época no había el Cenecit. Al siguiente año hubo. Apruebe el examen de la universidad. Me entré a la carrera... Psicología. De psicología clínica. Ajá. Porque los de Valga la Rebus Nancia eran... Estudiaban psicología clínica. Y ellos me dicen... Una vez nos imitan una biela, ¿no? Cuando nos estábamos conociendo y me dicen... Oye, ven a estudiar psicología. Es fullo acá. Es muy fácil. Así. Y yo, pues sí. Suena mejor que la contabilidad. Así de una. Porque yo quería estudiar diseño gráfico. Porque a mí, digamos... Mi gran pasión de la niñez... Era dibujar, pintar y... Y hacer cómics. Y ver dibujos animados, ¿no? De hecho, sigue siendo mi sueño. Y tengo un proyecto de dibujos animados que algún rato verá a la luz. Pero bueno. Entonces, estos panas... Me dicen... Métete a psicología. No sé qué. Yo les voy y les hago caso. Y como... Igual sí aprobé para diseño gráfico. Pero como no puse el examen de exoneración... Tenía que quedarme seis meses nivelando. Me dije... Ni vergas. Me voy así como mismo. Y... Ahí me quedé como... ¿Qué será? Un par de semestres. Pero durante esos semestres... Te digo que pasa esto. Que empiezo a hacer videos y tal. Y mi pana me dice... Te diste cuenta que la psicología no... No mismo. Oye. Y como entiendo que ya aquí... Empiezas ya con... A ser más reconocido. Empiezas a... Que te pidan fotos en la calle. Etcétera, etcétera. Pero ¿cómo llega Enchufe TV a tu vida? Verás. Yo estaba... Para esto yo ya era el quechuchos. No sé. Tenía... Cuando te veían en la calle era... ¡Qué chuche! Sí. Ahí ve el quechuchos. Pero ya no es famoso. Literal. Toda la frase escuchabas. Hasta el lazo te copió, loco. Sí. Ese... Ve, Guillermo... Pues me debes plata, Marco. No se debes plata, loco. De las filas. Y no solo de los impuestos, sino de... De mi licencia. El... El... Yo estaba con... Yo ya tenía novia para este entonces, ¿no? Porque... Hay una chica que me... La típica. Me escribió a YouTube. Al Facebook. Y me dice... Oye, me encantan tus videos. No sé qué. Eres muy lindo. Y yo... Oye, tú también. Salgamos y tal. Y bueno, eso es... Esa es una historia así de esa novia. Pero bueno. Estaba con esta chica. Puta, es que no hay tiempo. Es muy buena. Ya. Pero bueno. Nos amarramos con esta chica. Entonces yo estaba así. Saliendo de la universidad con ella. Su facultad estaba... Ella estaba en... En humanidades. Y yo estaba... Vas a tener que contar la historia de la chica. A ver, dale. Nah. Ya, ya, ya. Verás. Esta man era una man que me conoció... Me conoció por los videos. Les voy a hacer rapidísimo. De uno. Y nos... Y digo, ya, salgamos, no sé qué. Y quedamos en salir. Nos gustamos y toda la cosa. Empezamos a vacilar hasta que nos volvimos novios. Eh... Pero... Eh... Eh... Como de puta. Me cuesta decir esto un poco. Eh... Pero... Era como que... Tenía como que nuestra relación era medio rara. Porque a veces como que me tenía medio escondidas. Y yo así que... Qué raro. Y... Y luego... Eh... Veo que en el Facebook... Medio difícil materte escondidos. Encima más famoso. Claro. Entonces estábamos como tres meses. Y yo decía, qué raro. Entonces... Y... Y ella me decía, ah, es que... Eh... Me llamó mi ex. Y yo así... Sí, sí, como así. Sí, es que está formal porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Quieres que hable con él? No, no, déjale, déjale. Me dije, qué raro. Luego un pana del colegio me dice... Eh... Ah, ya, todo esto a mí me gustaba otra chica. O sea, digamos, yo estaba... Crochadote de una chica de mi cole. ¿No? Y ya nos estábamos graduando. Y para esas alturas... Esta chica que nunca me paró bola... Ya cuando ya me estoy graduando... Y ya yo dejé de pararle bola... Ya me empezó... A parar bola. Entonces, este amigo me dice... Eh... Loco... Yo vi que... Escucha que estás con... Con la fulana, ¿no? Y dice... Sí, sí, sí. Oye, pero... Esa man... Esa man... Es bien... Es... Es bien... Mmm... Así... Dios... Ya... Sí, no sé si habrá cambiado, loco. Yo... Verás, yo era novio de la man. Lo que a mí me cuernió durazo, dice. Y siempre se mete... Vuelve con este... Pongamos otro nombre... Siempre vuelve con... Con este franco, loco. Y dice... Eh... Así que estarás pilas de este tal franco. Y yo... Mmm... Ya, 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 ya. Eh... Ok. Y dice... Mejor si te gusta más de esta otra tu... La... La... La azúcar, la del colegio. Mejor quédate con ella. Y yo sé... Bueno, bueno. Pero igual mi novia me gusta. O sea, como que... Igual mi novia es mi novia. Eh... Pero bueno, entonces... Este franco, que era supuestamente el ex de esta man... Eh... El... El... Un día... Un día veo que en el Facebook... Sale... Sale que ella tiene una relación con el man. No... Así... Y yo... Mientras estaba contigo. ¿Cómo? Pero si es mi novia. Ajá. Y le digo... Ajá. Le digo... ¿Qué? Y... Y... Y voy y le reclamo. Digo... ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? No, no. Es que verás... El man me pidió que... Eh... Eh... Como que él... Y nosotros ya terminamos... Pero él no le ha dicho a sus papás... Y sus papás están enfermos... Y nos llevamos súper bien... Y a sus amigos... Y es como que no quiero... Que ellos... O sea, como que él todavía no les ha dicho... Y no quiere quedar mal... Entonces me pidió de favor que pongamos... Y yo... Ya... Pero qué... O sea, qué raro... ¿Qué? 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 Ajá... No soy pendejo, ¿no? O sea, de hecho, en ese rato sí estaba... Pero decía... Bueno... Ok, ok... Pero... Dice... ¿Pero por qué haría... ¿Por qué mentirías? O sea, tan, tan, tan... Ajá... Pero dije... Bueno... Entonces un día yo agarro... Después de que mi pana me dice eso... De... Oye, estarás pilas con este... Con este franco... No sé qué... Y tú... Sí, sí es... Digo... Hijo de puta... Digo... Ya, ya, ya... Digo... Le voy a... Le voy a escribir, ¿no? Al... Al... Al man... Y digo... Ve... Oye... Creo que tenemos que hablarle... Ajá... Y... Y el man me pone así... Ch... ¿De qué? Digo... De... De... De la fulana, pues... Ch... Sí... Ya... ¿Dónde vives? Vivo aquí... Ch... Ya, ya... Te voy a ver... Mañana no sé qué... Llega el día... Y mi novia me llama y me dice... Oh, ya tengo la casa sola... Cae... Y yo... No, no puedo, amor... Tengo... Tengo un trabajo de la universidad... Ay, apura... Que no sé qué... Ya, para... No, no, no puedo... No puedo, la verdad... Entonces... Cae el man... A mi casa... En el auto de sus papás... Y todo... Y me trepo así... Acólame... Dejásle a mi ñaño en el tecuando... Y un chamo... Así... Dale, dale, vamos... Ya le dejamos... Ya le dejamos el guambra... Y luego... ¿Dónde quieres hablar? Me dice... Vamos a... No sé... Al centro comercial... Algo de... Y pone así un... Y el hermano era metalerazo, loco... Así... Pone un metal así... Pesadísimo... Y se va conduciendo como loco... Así... Y yo... Y le veía medio flaco así... Y decía... Pero bueno... Capaz sí le gano... Pero no, no, no sé... No sé... Yo no la cacho... Llegamos así al... Al mall... Y... Andamos con gafas y todo así... Y nos bajamos así... Y nos ponemos a conversar... Y me dice... A ver... A ver... Dime... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y digo... Verás... Es que yo vi... Que tienes una relación... En el Facebook... Con la fulana... Y... Y me dice... Claro pues... Digo... Ya... Pero es que lo que pasa es que... Aunque no he encontrado las palabras... No... Es que yo... Es que tú... Es que ella... Y el hermano cae en cuenta... ¿No? Y se saca los gafos... ¿Cuánto tiempo están juntos? Y yo... O sea... Mañana vamos a cumplir tres meses... Le digo... No... Mi hijo... Se... Se quiebra así... Loco... En una semana cumplimos tres años... ¡No! Y yo... ¿Qué? O sea... Yo soy el cacho... No... No me jodas... Sí... Y el... Y cómo se conocieron... Y ya le empiezo a contar todo... El man me cuenta todo... De que sí... La man... Y el man era muy chistoso... Y dice... Loco... La man me vio las huevas... Olímpicamente... O sea... Como que... Ya me ha hecho esto full veces... Me dijo que ella iba a cambiar... Me dijo que iba a cambiar... Pero no... No ha cambiado... No sé qué... Y era como... Yo soy solo una raya más... En ese tigre de infidelidad... Y... Y me... Y nos cambiamos los celulares... Lo que yo empecé a ver... Los chats con el otro... Y por poco que hasta... Teníamos los mismos apodos... O sea... De... De cositos... ¿Por qué son así? ¡Ajá! No es cierto... ¿Cómo inventas otros apodos? Por último... Yo te he contado... Yo tenía una ex... Y la... Era muy hijoputa... Nos daba lo mismo... Loco... O sea... Digamos que tenía una... Una cosa así... Eso me acuerdo claras... Eh... Uno de estas... Cosas de las que haces experimentos... Y puso ahí como... Ella se llamaba... Con D el nombre... Y yo también me llamo Dani... Y entonces ponía D y D... Te amo... Ajá... Y el man le hacía lo mismo... Loco... Digamos que se llamaba Juan... J y D... Lo mismo... ¡Shh! Ya hay uno... ¡Vamos! ¡Qué único que soy! Así único que... No, lo he hecho mierda... Y nosotros así... ¡Ah! ¡Qué perra! Eh... Eh... No quieres ir a su casa... Mándale a la mierda... Me dice el man... Y yo así de una... ¡Vamos! Y luego nosotros vamos al carro... Y con metal... Todo igualito... Llegamos a la casa de la man... Así... Y los papás... Los papás de ella... Nuestros regrados han sido... Unos alcahuetazos... Los manes sabían todo... Los manes sabían todo... Pero se hacían los locos... Entonces... Cuando nos ve llegar a los dos... En el mismo auto... Y bajándonos... Los papás ya se estaban yendo... A quién sabe qué hacer... Y nos ven así como... Y nosotros así... Chucha... Bien camp... Así... Eh... Campantes a irle a mandar la verga... ¡Cling, cling! La man abre la puerta... Le ve al man... Ya le va a clavarla mucho... Y luego... Y me regresa a ver a mí... Y yo así... Y la man se puso blanca... Pero blanca... Como la K, loco... Y hasta se agarró la pausa... Y yo vi cómo se descompuso, loco... Nunca había visto... Fue impactante... Nunca había visto... Una persona... Descomponerse así... Sin... Sin pegarse... Claro... Se puso blanca... Se puso... Ajá... Y era como... Lo que le habrá pasado por la cabeza... Y nosotros... Entramos de la casa... Y... ¡Fulano! ¿Cómo te atreves a hacernos esto? ¿Qué quieres? Una hija de puta... Que no sé qué... Nos traicionaste... Y... El man así... Loca... Tú me dijiste que ibas a cambiar... Tú me dijiste que... Ya no ibas a ser así... Me hiciste esto... Y con este man, loco... Y yo así... Y yo ahí... ¡Sí, chucha! Sí, por dos... No, mentira... Entonces, al final... Lo mismo que dijo él... Entonces, al final... Ah, y la... Y entran los papás... Y es como... ¿Qué hacen aquí? Que no sé qué... Mi hija tiene derecho a vacilar con quien quiera... Y con quien ella quiera... Porque es una mujer soltera... Y no sé qué... No sé cuánto... A ustedes les hemos dado la confianza... Les hemos dejado de estar aquí... Nos mandan a la verga... Por loco... A nosotros... Por ser cachorros... Y ya, ya, ya... Me dieron a la vuelta la tortilla en dos segundos... Y los papás de coletadores... Claro... Entonces, ya... Nos fuimos de ahí... Y... Ya peleados... Y... Después... La relación fue un triángulo amoroso... De dos años más... ¡No! En el que a veces... Digamos, estaba conmigo... Pero a veces parecía que estaba con él... Y a veces yo me topaba con él... Y decían... Oye, siguen tirándose... Así... Y era como que... Ah, qué verga... Y entre los dos luego ya... Lugubrábamos como que... Ah, de ley la man... Está con este man de la universidad... No se le cacha así... De ley... O sea, como ya... No... Una verga, loco... Una verga... Y... Y ya, bueno... Al final ya nos quedamos solo ella y yo... Y la relación ya se terminó de desgastar... Y... Y terminamos para siempre... Y cuando terminamos... Oye, pero te juro que yo te voy a esperar para siempre... Al día siguiente ya tenía... Una relación con el man de la universidad... ¡No! Entonces ya... Ya... Así fue esa... Esa historia... Se las hice cortita... Tiene más detalles... Pero bueno... Eh... Respondiendo a tu pregunta... El... Estaba con esta pelada, ¿no? Cruzando la calle... O sea... Yo la iba a retirar de la universidad... De su facultad que estaba cerca de la mía... Y... Y voy cruzando... Voy corriendo... Voy subiendo la escalinata... Y cuando llego... Ya cuando la... La corono... Se asoma un man así... ¡Tatatac! Y yo dije... ¡Uh! Un ladrón, ¿no? ¡Ah! Y sudando un man así como... Barbón... Y todo... Este... Este drogo... Este loco... ¿Qué le pasa? Eh... Dice... ¡Ay, brother! ¿Tú eres... Tú eres Julio Mañera! El que chuchas, ¿no? Digo, sí... Eh... Yo sí he visto tus videos... Eres un arrecho, loco... Verás... Yo... Mi nombre es Jorge Ulloa... Yo tengo... Un canal... De YouTube... Como tú... Que se llama Enchufe TV... Me da una tarjeta... Enchufe, ¿qué es esa verga? Dice... Eh... Para hacer algo juntos... Estaría Full Wakán, ¿no? Y yo... Sí, sí... Lo que digas... Ya, ya... Dale, dale... Y se... Y se... Y... Dije... ¿Quién ser ese verga? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ser ese? Ese no es nadie, o sea... ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Jorge Ulloa... Ajá... Y luego el Jorge me contó la versión de su historia... Que él estaba con el Moya... Con el Cristian Moya... Que es el otro socio... En el auto... Y dicen... Este, qué chuchas, loco... Qué difícil de encontrar, loco... ¿Cómo andamos con él? Nadie tiene su contacto... Es así... No sé qué... Puta, ¿pero dónde lo encontramos? Y él no sé qué... Y de repente que estoy en el auto... Y me ven cruzando la calle... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Esto es loco... Anda a verlo... Dice... No, no, pero haz como que te lo encuentras de sorpresa... Y como el escalinato, digamos... Es un trayecto así... Y por aquí hay una curva... Como vehicular... Mientras yo subí a la web... Me pega un sprint... Para atajarme... Para atajarme... Y por eso es que llega así... De sorpresa... De drogo... De drogo... Así... Ajá... Y... Claro, luego vi el video de ellos... El de Cuenca... Que un amigo dijo... O sea, no les cachabas de enchufe... No les cachabas... Entonces, luego ya pasaron unos tres meses... Y un pana me manda este video de San Valentín... En Cuenca... Con el Orlando y la... Caro Pérez... Y yo dije... ¡Ah! Esto es Enchufe TV... Digo... ¡Qué bacán! Y yo ya les escribo a sus redes... Les digo... Oigan... Ya vi sus videos... Son una bestia... Está de colaborar... Y ahí fue que... Vinieron a grabar... Vinieron para hacer algo de la Universidad de Cuenca... Que tenía como un nexo con el Incine... Y... Ahí aprovechamos para grabar el video de Lotorongo... De clases de borrachos... Claro... Y en ese momento fue... Fui chévere porque Enchufe... Y había despuntado también... O sea, cuando les conocí... Todavía no... Pero después pasó ese tiempo... Y su canal despuntó... Entonces... En ese momento fue chévere... Porque era como... Era como los dos canales más grandes... Y fue... Era como el... Como el Avengers... Loco así... Del youtuber nacional... Ajá... Entonces... Entonces... Sí, sí, sí fue... Así fue... Pues como dimos... Dí con Enchufe TV... Qué bacán... Pero a ver... Entiendo que igual... Saliendo solo un ratito de Enchufe para revisar esa historia... Siento que has tenido muchas etapas como creador de contenido... Sí, sí, sí... Porque pasaste de grabar con tu webcam... A hacer unos videos en la final... En la parte final de tu carrera actual... Ajá, ahorita... En la cual... Lo que puedo observar yo como creador y editor también... Como mucha obsesión por los detalles... Sí... Me acuerdo que prometías mucho por tus redes sociales... Que no... Que un video propongo al mes... Así... Pero realmente subías cada siete meses... Cada mes... Ajá... Cada año... Pero... Pero... Te juro que igual... Desde la fanaticada y todo el mundo... Esperaba esos videos... Era como un... O sea... Era como un evento... Era como... O sea... Prácticamente... La velada del año... La velada del año... Era prácticamente como el lanzamiento de... Como el lanzamiento de una peli... O sea... La gente en serio esperaba... Es que vale... No, no... Para nada... Y tuvo millones de vidas... Que la gente sepa que... No es que me demoraba todo ese tiempo en hacer los videos... ¿No? Pasaba todo ese tiempo rascándome el huevo... Y luego... Cuando me daba la gana... Decía... Ya... Este... Este fin de semana o esta semana vamos a hacer el video... ¿No? Y tal, tal, tal... Pero sí... Digamos... De cara a la edición... Pero si te tomaba tus... Sí me... Me amanecía editando... Era muy... Yo soy muy obsesivo del detalle... Entonces... A medida... Incluso a medida que fui aprendiendo más cosas... Por enchufe y por la vida mismo... Eh... Mientras más herramientas tenía... Más me costaba hacer videos... Porque... Quería meterle todo... Loco... Ajá... Entonces era... Era así... Ajá... Oye... Pero ¿Cuál es el momento en el que decides ya dejar de hacer videos en tu canal? Eh... Porque claro... Cuando llego a hacer con enchufe... Y ya... En teoría... Y en un reto... Digamos... Claro... Ya... Ya se unen las cosas... Pero sí... Digamos... Yo sí le veía a la larga igual como competencia... ¿No? Entonces... Íbamos así... Yo subí un video... Y ellos subían un video... Y llevan así... 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 Y luego de repente empecé a ver que los de ellos empezaban a despuntar un poco más... Un poco más... Un poco más... Y dije... Ya... 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 Llego... Y estos manes son... ¿No? Los... Los herederos del audiovisual... Y dije... Yo ya tengo mis 10000 subs... Eh... Estoy estudiando mi carrera... Que era con... Psicología... Lo que sea... Entonces dije... Ya me rindo... Como que ya... No... Ya... Ya no quiero seguir haciendo... Videos... ¿No? Eh... Y... Y claro... Y es lo que te digo... Después... Estando estudiando mi carrera... Digo... No... Pues si me gusta hacer videos... Eh... Pero... Necesito hacer escuela... Y yo no voy a pagar una escuela de cine... Entonces... Digo... Si trabajo con estos manes... Yo voy a aprender a hacer lo que hacen estos manes... Y... 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 Y así... Y claro... Entonces... Entonces eso... ¿Cuál era la pregunta? Ya... 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 Ya empecé a desvariar... ¿Que cuándo dejaste de hacer? Que cuándo dejé de hacer en ese momento... Pero cada tanto tenía un episodio de que... Incluso desde mis videos más primitivos... Había como que ya salía diciendo... Oigan... Pero ya... Pero en los videos viejos... Entonces... Sí... Sí era como un poco inconstante... Por... Por... Cuando empecé... Sí era... Religiosamente decía... Todos los lunes voy a subir... Videoblog... Hasta tener 100 mil... 100 mil suscriptores... Ya llegué a eso... Ya... Y empezó como la... La huevada... ¿No? Ya... Voy a hacer... No... Ya me dio pereza... Pero... Y... Y... Y claro... Eh... Después tuve otros canales de YouTube... No sé si supieron... El... Cuando empecé a trabajar en... Empezamos a trabajar en Enchufe... Me conocí con Diego Ulloa... Nos hicimos full buenos amigos... Eh... Y tenemos mucha química como creativa... Eh... Nos hicieron escribir la pel... La película dedicada a mi ex... La temporada de ese año... Y... Luego nos despidieron... Nos despidieron porque... No tenía un buen flujo de... Económico en ese momento en la empresa... Y era más barato despedirnos... Y traernos como por afuera... Y... Claro... Y nosotros así con el corazón full roto... Así como... Ah... El... 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 Ah... Y a todo esto nosotros ya... Empezamos a hacer como videos entre los dos... Así un canal nuevo... Y el Diego era... No... Pero será... Yo digo... Sí... Sí funciona... Loco... Loco... Hagamos nomás... Vamos a saber que es del putas... Y teníamos ese pene en español... Que era un... Una... Una... Eh... Un noticiero satírico... Y luego se convirtió en ese pene deportivo... Que era traer invitados y jugar videojuegos... Eh... Pero... Durante el proceso de ese pene... Es donde yo más... Eh... Aprendí... Eh... Recursos de edición... ¿No? Claro... Porque en ese pene era así súper... Porque era encontrarle la... La... Porque decíamos... Nosotros... De cara a la... A la cámara... Como no tenemos un guión... No estamos siendo tan chistosos... Y tampoco estamos jugando tan bien... Entonces decíamos... A ver... Pero ¿Cómo hacemos que esta hueva funcione? El montaje... El montaje es todo loco... Entonces... La consigna era... Vamos a jugar mal... Para tener más material... Para editarnos más chistoso... Y vamos a copiar... Ahorita ya había nuevos referentes... ¿No? Ahora vamos a copiar... Eh... Fernanfloo... Porque el Fernanfloo... De repente tenía estas cosas... Como que metí insertos de la cara esta de... De los... De los Rage Comics... De ese... Troll Face... ¡Huevas de así! Entonces ya... Hagamos eso... Pero más loco... Metamos planos de películas... Metamos... Y ahí... Ahí... Ahí fue donde... Sí nos... Nos embalamos durísimo... Como con la post... ¿Tienes de acuerdo las... Las transiciones de SPN? Cuando editabas... Claro... O sea... La densidad de la edición... Era una locura... Era como que en un minuto... ¿Cuántas capas había ahí? Sí... Eran unos árboles así... De... 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 De corte de video... Así tal... Claro... Ahora la gente con dos capas de video... Súper lamparosa... Súben... Miren... Mira... Mira... Ahí... 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 Y encima con la compo de After... Que es otro... Es otro árbol más abajo... Sí... Sí... Entonces... Tú ahora sí la aprenden en Chufel... Me enseñaron el Orlando... El Jorge... Solo para acabar la parte de SPN... Muchas personas piensan que ese canal es... Del Diego y Joat... Pero con el líder... Ya que... Sí... No... 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 Ese canal es mío... Sí... Entonces... ¿Qué pasó ahí? Fue así... Verás... El Diego y yo hicimos SPN en español... ¿No? Que era este... No se hiciera satírico... Eh... Hicimos unos cuatro videos... Pero no tenían el rendimiento que nosotros queríamos... Porque el... El... El contenido era un poco... Como de... De... Un humor un poco más intelectual... Entre comillas... ¿No? Ok... De... De... De crítica social y tal... Pero no pegaba mucho... ¿No? Y no tenía un buen timing de corte... También es... También hay que... Vale la pena mencionarlo... Eh... Y... Aquí... El que nos da la idea ganadora... Es Martín Domínguez... Que es otro de los socios de Enchuf... ¿No? Eh... Un socio muy controvertido... Porque luego tuvo lios con el George y tal... Pero bueno... Eh... El... El man... Un día yendo a la tienda... El man nos dice... Oigan... Está chévere el SPN... Porque... ¿Qué les parece si... Si hacen algo como de videojuegos... Y... Y hacen como que fuera el segmento deportivo... De... De su noticier... Porque los e-games... Están como... Empezando a tener fuerza... Son los deportes de ahora... Claro... Yeah... Y nosotros... Oye... Es idea... No vale verga... Lo que siente es buena... Ajá... Ya, ya, ya... Hagamos, hagamos... Grabemos uno así... Y decíamos... Y nos... Creo que nos grabamos uno solo los dos... Y era como que valía... Era... Y creo que ni lo llegamos a subir... Creo... Me parece... Porque como que no nos salió bien... Y decíamos... No, pero necesitamos un invitado... Necesitamos a alguien que nos... Suba a nosotros, ¿no? Y le llamamos al líder Medrana... En el primer video de SPN... Que... Deportivo, ¿no? Que jugamos Rocket League... Y el líder tenía una capacidad de hablar huevadas... Me acuerdo que jugábamos Braujala... No teníamos ni Nintendo para jugar Smash... Así que jugábamos Braujala, loco... Y el man... Hijo de puta... Que no sé... Y unas encames así... Y nosotros... O sea, ya no podíamos de la risa, loco... Que sí... Que la... Que la man de Game of Thrones... Ay, te voy a sacar la puta con la man de Game of Thrones... Entonces... Le dijimos... Oye, el líder es bueno... El líder llamémosle para invitado, ¿no? Entonces hicimos ese video de Rocket League... La rompió... Y dijimos... Ya, este es el... La fórmula... Esta es la fórmula, ¿no? Entonces vamos a ir... Nuestro trabajador es refinar esa fórmula... Entonces le invitamos al Jorge... Le invitamos a... Digamos, a nuestros conocidos de enchufe... Para hacer SPN... Y a medida que avanzábamos... Íbamos descubriendo como más... Cómo podrir más el lenguaje, ¿no? Y luego éramos así rayadísimos... O sea, era así como que... Unas madrugadas donde él editaba... Y decía, ya, ya... Ya no jala... Lo que yo le rele... Yo venía a relevarle así... Y luego a otras horas... Y luego al mague y así y así... Entonces era... Era un... Era un proceso full chévere... Así full... Full bacán... Entonces... El líder... Entonces... Ya el SPN ya le estaba empezando a ir bien... Ya nos salió... Nuestra primer... El... El... Enchufe... Nos hizo el... El... El acolite para hacer una... Una... Un torneo con Dominos Pizza... Ajá... Que fue nuestro primer auspiciante... Y luego vino HyperX... Que era otro auspiciante... Pero para esas alturas yo ya estaba full quemado... Porque el Diego era súper estricto... ¿No? Con... O sea, como... Que casi que me consumía toda la vida... Todo lo... O sea, ya... Ya me estaba hasta cayendo mal el Diego... De tanto que le veía... ¿Sabes? Ya era como mi marido... Ajá... Y además yo... En esa época era full más drogo... Y más batraso... Y más gamín... Entonces... A veces como que no era muy responsable con los tiempos... Con las cosas así... Entonces... Claro... Y él... Me imagino que era muy tajante... Y él era... Digamos... El mejor estudiante de su año del Incine... Y era súper... Y es súper... Disciplinado... Ajá... Entonces... Entonces yo era todo lo contrario... Entonces sí era... Había un roce ahí... Y... Y en una de esas... Y en una de esas... Entonces una de esas le dije... Oye, Diego... Mira, ahorita hagamos lo de HyperX y todo... Pero ya... Ya renuncio... Lo que ya me salgo... ¿Cómo te vas a ir? No, 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 no... No, no te vayas... Aguantas... No, no... Es que de verdad... Mira, Diego... Quédate con todo... Quédate con el canal... Quédate con el botón de plata... Así como que... No quiero nada... Solo déjame ir... Quédate con el líder... Solo déjame ir... Y el mamá... Así... Y se resintió conmigo... Pasó bravo... Tres meses así... Y yo decía... Diego, hablemos, por favor... Así... Como que te extraño... No, no puedo hablar contigo... No, no me veas... No... Sí, sí, sí... Es bien resentido mi amigo... Pero luego hicimos los pases... Y ahora estamos bien... Pero... Claro... Entonces como... Tras mi ausencia... El... 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 El dieguito dijo... Bueno, pues entonces... Necesito un reemplazo... Y el líder fue el mejor... El que tuvo el mejor desempeño... Como invitado... Como invitado... Ajá... Entonces el líder va a ser el reemplazo... Tenía sentido... Ajá... Y ahí es que entra el líder... Y empieza... Empieza a hacer los videos con el líder... Y despuntan incluso más después de que llega líder... Porque ahí ya la fórmula estaba clarita... Ya había una base de seguidores... Y un poco también había esta cosa de... El Julio se fue... Pero tal vez vaya a volver... Y no sé qué... Entonces era... Eso... ¿No? Pero sí... Oye, mencionaste que antes de meterte de género en Enchufe... Tuviste algunos canales... Fue el Quechuchas... SPN Deportivo... Fue... Quechuchas... El Aula 69... Que... Que bueno... A la larga es de Enchufe... La propiedad... Pero los guiones los escribía yo... Y los... Eh... Los... Bueno... La dirección era de Lalejo Laleo... No sé si lo ubican... Claro que sí... Ajá... Eh... Pero era una dirección muy en conjunto... ¿No? Porque él como que sí... Lo veía y me daba cosas... Y yo también le decía... Oye, pero me gustaría como decirlo así... Y luego hacer jump go de acá... Y luego hablar cerca... Y el man era muy flexible... Entonces era como... Como sí, de una... Entonces... Ajá... Y el man más veía un poco más... Como... Que si hay un encuadre bonito... Entonces... Y metía chistes también... Entonces era un trabajo así... Pero los guiones eran míos... Y la edición... La hacía el Orlando Herrera... Ok... Claro... El Orlando es muy buen editor... Tiene muy buena noción de corte... Entonces el man... Sacó esas cosas en Aula 69... Como... Que... Dale, dale, dale... O sea, como repetir frases... Y no sé qué... Y hacer... Porque ahí el referente en cambio... Era... Copiamosle la edición a Germán Garmendiano... Porque el Germán era full rápido en sus blogs... Como que... Digamos... No estaba acabando de decir una palabra... Y en lo que estaba... Sonando la última consonante... Ya cortabas... Y ya estaba el siguiente plano... Y... Entonces era muy veloz... En relación a mis videos... Digamos que eran lentes... Entonces... De ahí dijimos... Copiemos... Por aquí es... Por aquí... Ajá... Entonces salió el Aula... Después... El... En el Aula... Eh... SPN... En español... SPN Deportivo... Y bueno... De ahí... Digamos... Hice colaboraciones por ahí... En uno que otro canalcito... ¿No? Ahora acá... Ajá... Pero... Sí... Y luego ya... Enchufe... Enchufe de lleno... Oye hermano... Eh... A medida que vamos conversando contigo... Muchos... Muchas estrellas de Enchufe... Me voy enterando que han sido grandes editores... ¿No? Como que eran medios... Todólogos... Todos... Sí... 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 En Enchufe es impresionante... Como... Que cada persona... Hace lo que harían cuatro o cinco... Ajá... Exacto... Y entiendo que igual... Yo admiro mucho tu edición... ¿Quién podrías decir que... Que es el mejor editor que es conocido? Ta 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 ta... No mentira... No... El humilde... Puede ser... Pero no porque... Julio el humilde... Yo creo que la edición es mi... Mi fuerte... Pero... A ver... El mejor editor... Pfff... Cha 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 cha... Pucha... Es difícil... Creo que están... Entre el... Es difícil de poner un... Tal... Es que el Jorge es muy bueno... Cristian Moya es muy bueno... El Diego también era muy bueno también... Yo aprendí muchas cosas del Diego... Eh... Y el Orlando también es a lo bestia... Yo diría que... No sé si el Jorge o el... Es que el Jorge... Digamos... Más que editar bien... Él tiene una conciencia del lenguaje tan clara... Que él graba ya pensando en cómo lo va a editar... Entonces... A veces tiene unas transiciones súper limpias... Un timing súper... Muy preciso en ese sentido... En cambio... El Moya siento que es como más... Digamos... Él puede agarrar un corte... Y decir... Lo voy a desbaratar... Y le voy a dar sentido... Y lo voy a hacer... O sea... Sí, sí... Sí, sí... Y creo que mucho del... El mérito de Enchufe TV... De cómo nació el lenguaje de Enchufe TV... Es de... De cómo grababa y cómo editaba... El Cristian Moya... Porque el man era así como... Tiene ese lenguaje como medio podrido... Medio gringo... Medio así... ¿No? Entonces yo... Yo creería... Que él tal vez... Que el Julio... Que yo creería que yo... Yo creería que yo... Luego de haber dicho todo eso... Luego de haber dicho todo eso... Yo... No, no... Pero sí... Sí... Definitivamente mucho talento de todos esos cracks... Te reformulo la pregunta... Digamos que... Te toca irte a Andorra... Así... Y puedes llevarte solo a un ser humano... Para crear tu propio canal... Esta persona podría ser actor... Podría ser director... Director... Productor... A Andorra... Digamos que tienes que lanzar un nuevo canal... Solo con un ser humano más... De eso depende el resto de tu vida... Pero no me puedo ir completamente solo... Tengo que llevar... Sí, exacto... Porque yo sé que tú lo puedes sacar... Sí... No enojarme con nadie... Este... Al Diego sí le extraño... Bastante... O sea... Sí le extraño full... Porque... Siento que teníamos full... Siento que con el Dieguito... Es con la persona con la que más química... De hecho hemos tenido... Haciendo contenido... Que el Diego también es un crack... Claro... No... Es un... Es brillante... Pero... El... Chuta... Es que el Diego... De allá para acá... A cambiar... Digamos... Si alineado diferente... ¿No? Como que yo un poco... Es como que... Siento que cuando nos conocimos... Cambiamos de... De roles... Porque... Él... Él era muy cinearte... Estudiante de cine... Hacía cortos experimentales... De blanco y negro... Sin sonido... Así... Así... Y yo venía de hacer... Que chuchas loco... Entonces luego nos conocimos... Hicimos del SPN... No sé qué... Y ya cuando nos separamos... Como que nos cambiamos... Hacimos el switch de rol loco... Porque yo dije... No... Ahora yo quiero... Como hacer más cine... Como aprender... O sea... Como hacer más de eso... Me voy a meter en enchufe... A nada... En cambio él dijo... No... Vale verga... El cine... Yo ahora... Quiero ganar dinero... Quiero... Me voy a hacer influencer... Voy a hacer TikTok... Voy a hacer este contenido más... Más... Digamos... Que la reviente... Digerible... Ajá... Y que no... Y muy alejado... Digamos... De su origen... Que era... Hacer... Hacer... Cine de autor... Digamos... ¿No? O algo más... Ok... Elevado en ese sentido... Entonces... Chuta... No... No sé si al... No sé si me lo llevara el Diego... Es que ya estamos... Ya siento que hemos cambiado... O sea... Yo le quiero full... Nos llevamos súper bien... Pero siento que ya... Ya no estamos tan alineados como antes... Ajá... Ya tenemos como objetivos diferentes... Y él igual produjo una película... Y... Ahorita se fue a hacer un máster de guión... O sea... Él todavía quiere hacer cine... Pero creo que... Estamos en momentos diferentes de nuestros... Yo me llevaría... A la Carlita... Después de haber dicho todo eso... A la Carlita... A la Carlita... Porque... Con ella nos llevamos bien... Sí grabamos chistoso... Y... Pues de paso... Esculias... Es mi buen... No... 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 Es la decisión... Sí... Es como uno más uno... Después de todo... El Diego... O sea... Al final del día igual va a convivir... Así que siento que por ahí... Es... Es lógico... Sí... Pero bueno... En realidad... No... No pudiera prescindir de nadie... O sea... Yo siento que... Digamos... Todo lo que se ha logrado en... En YouTube... Y en la Audiovisual Nacional... Es por... Justo el trabajo colaborativo... De todos los que... Sí... Hemos sido parte de este momento... Es justo lo que dijiste... Como los Avengers... Más o menos... Ajá... Claro... Oye... Pero a ver... Para la gente como yo... Que va a Enchufe... Y te ve en un cuarto... Literal... Te ve en un cuarto... Escribiendo ahí... ¿Qué es lo que tú haces... Dentro de Enchufe Hoy por Hoy? Hoy por hoy... Yo... Eh... Eh... Digamos... Soy el director creativo... ¿No? Entonces yo me encargo... Como un poco de cerrar... Todos los procesos... De lo que corresponde... Al contenido de Enchufe TV per se... Digamos... Eh... Los contenidos a veces de comercial... Ya... Ya no los... Yo ya no... Digamos... Estoy tan involucrado en esos... ¿Qué ves? Actúo... A veces sí tengo participación... A veces se te ve como papá de Chevrolet... Claro... Por ejemplo... Pero digamos... Yo no dirigí Chevrolet... Y... 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 Yo sí participé un poco del guión de Chevrolet... Pero tampoco le di tanto... Entonces... Pero... En cuanto a Enchufe... Eh... Yo escribo guiones... Y me encargo de cerrar los guiones de los demás también... Como de darles como el visto final... Y decir... Ok... Eh... Corrijamos estos chistes... Igual no es que lo hago yo de solo... Sino es como es un trabajo muy colaborativo... ¿No? Pero bueno... Cerrar los guiones... Eh... Dirigir los videos... En Enchufe... Y... Eh... Dirigir la post también... O sea... La postproducción de ir... Y... Y... Claro... Y definir... Cómo va a estar cortado... Cómo va a ser... Cómo van a ser los efectos... Que obviamente hay un equipo... ¿No? Pero digamos... Yo soy el responsable final de esas cosas... Eh... Eso... Oye... Y actualmente de todas estas funciones... ¿Cuál es la que más te está gustando? Ir a post... Ir... Ja, 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 ja... O sea... Como que lo que más disfruto de Enchufe... Que bueno... Me gusta... Incluso rodar... Me gusta full, full, full... O sea... Rodar es como de las cosas más bacanes que hay... Porque como que ya... Armas la puesta en escena... Y lo grabas... Y en ese momento se empieza a hacer real el papel... Loco... Y ya ves así como que... Los textos que eran así como tan muertos... Así en papel... Ya los dice un actor... Y dice... Ah... No... Ya, ya, ya empiezo a entender el chiste... ¿No? Pero... Eh... Los viernes que nos quedamos a cerrar los cortes de... O sea... Digamos... A terminarle... De pulir al guión... Al sketch... Para que sal... Para que se estrene el domingo... Estos son como los días que más disfruto... Que es igual... Todos odiamos, ¿no? Porque nos quedamos como hasta tarde... Y... Es un poco pesado... Y es un poco... Ajá... Y es un poco ponerse la camiseta también... Porque a veces es como que... Digamos... Una pizzita... ¿Me cachas? No, ya... Ya, ya... Pero... Eh... Pero igual... O sea, es un trabajo que disfrutamos full... Ajá... Y sobre todo así como que yo me divierto mucho con los chicos... Porque igual los chicos son... Digamos... Los de... Los de efectos especiales, por ejemplo... Son técnicos de los efectos especiales... O sea... Eh... Hay cosas que yo en After... Ya no sé hacer... Pero ellos... Ellos sí... Entonces como... Trabajar con ellos es full chévere... Porque es como... Ya, ya, mijo... Pero aquí yo creo que el efecto podríamos hacer... Así le podrías integrar esto... Y luego los manes lo sacan y lo mejoran... Entonces... Eh... En sonido igual... A veces los mismos chicos de sonido proponen... Se rayan... O sea... Como que al comienzo eran... Ahorita es todo un equipo nuevo, ¿no? Y entraron como muy... Como... A aprender así... Pero ahorita ya... Digamos, ya están buenos... Entonces ya proponen... Ellos también ya se rayan... Ya... Entonces es... Es muy bacán... La post es lo que más disfruto, creo... Ahorita... Oye, hermano... Siento que tu trabajo es tan creativo... Que en serio... Es un reto... Supongo que luego de cierto tiempo... Debes tener épocas... De las cuales tienes bloqueos creativos... Tienes algo... Que puedas recomendar a la gente... Que se siente ahorita en un bloqueo creativo... Algo que te funcione a ti... No sé... Irte a la playa... Eh... Salir a caminar... Eh... Leer un libro... O sea... Yo creo que lo mejor que pueden hacer es... Dejar de ser creativos en ese rato, loco... O sea... Apagar la máquina... Apagar la máquina... Ajá... Ajá... Como... No sé... Hagan otra cosa... Como que... O sea... El... Yo siento que... Eh... La creatividad... O sea... O las mejores ideas aparecen... Aparecen como de formas súper espontáneas... Y súper... O sea... Como cuando no estás... Pensando... O sea... Obviamente que... Si lo trabajas... Ya es más fácil llegar a eso... ¿No? Pero... De repente las ideas más brillantes aparecen en conversaciones de borrachos... O... Viendo la ventana del bus... O... No sé... Pegándote un duchazo... Entonces... Eh... Sí... Sí es importante también que no se obsesionen... Eh... Porque a veces... Digamos... El bloqueo viene... No... No porque estás bloqueado per se... Sino porque... Digamos... En el fondo todos tenemos cosas que contar... Todos tenemos cosas que decir... Todos sabemos de alguna... Digamos... De una u otra forma... Eh... Como hacia qué queremos alinearnos... O qué queremos comunicar... Pero cuando empiezan a surgir cosas como... Ya... Pero... Lo que voy a hacer... ¿Será que le gusta a todo el mundo? O... Esto... ¿Será que es muy arriesgado? O esto... ¿Se entenderá? O... O... Cuando empiezas a pensar más en... Más que en lo que quieres contar en... ¿Cómo va a ser el recibimiento de lo que quiero contar? Como que... Ese es el error... Porque... Porque estás... Estás... Ya no te estás enfocando en... En... Lo que quieres comunicar... Si no te estás enfocando en los resultados... Mmm... Y... Nunca hay que trabajar para los resultados, amigos... Yo creo que es lo peor... Trabajar... Porque hay mucha gente que... Sí, yo quiero hacer esto porque... Quiero ser reconocido... Quiero ser famoso... Quiero que la gente escuche mi nombre y diga eso... Eso... Haz comedia porque... Eso vale verga... Hay que ser plata, por ejemplo... Ajá... No, 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 no... Hay que hacer... Si es que tienes la necesidad de hacerlo... Si es que te nace con darlo, ¿no? Eh... Y de ahí... Pues... Ya... El resto es trabajo duro... Y seguir perfeccionando la técnica... Hasta tener... Suerte... Porque también se necesita... Hay gente muy talentosa... Que no despunta... Porque no ha estado en el momento adecuado... No ha estado en el lugar adecuado... Entonces... Eso es también suerte... O sea... Eso sí... Entonces toca... Digamos para... Procurarse esa suerte... Toca seguir trabajando y trabajando y trabajando... ¿No les pasa que ya van meses... Y tal vez años... Tratando de acabar ese libro... Que tanto les recomendaron? Simplemente vivimos en una época en la que no tenemos tiempo... Pero sí vamos a un gimnasio... Nos duchamos... Tenemos muchos momentos en los cuales podemos escuchar música... Pero que me dirían... Si les digo que también pueden leerse un libro completo... Tan solo con sus audífonos... ¿Cómo escucharon? Chicos... Hay una plataforma que... En lo personal... Ocupo todo el tiempo... Para comerme libros... Mientras me movilizo a mi trabajo... Mientras viajo por el ecuadrón... Mientras voy al gimnasio... Chicos... Estoy hablando de Audible... Audible te ofrece... Básicamente los mejores libros de la historia... Desde los bestsellers... Hasta libros muy de nicho... De estos géneros que solo a ti te gustan... Algo que me encanta es que una vez que tú tienes tu cuenta de Audible... Lo puedes descargar en tu celular... En tu tablet... En tu computador... Y puedes escuchar... Y continuar escuchando este libro que tanto te gusta en cualquier lugar... Así que si quieres optimizar tu tiempo libre... Y mejorar la calidad de tu mente... Aprendiendo y sobre todo accediendo a ese libro que siempre quisiste leer... Y no puedes hacerlo... Lo puedes escuchar a través de audio... Y si quieren acceder a 30 días gratis de los libros que ustedes deseen... Chicos... Les dejo un enlace en la descripción... Que va de parte de Morphe... Para que ustedes puedan acceder... Y ojalá se puedan suscribir a este servicio por más tiempo... Porque en serio... Es algo que ocupamos todos los días aquí con el equipo de Morphe... Pilas... Enlace en la descripción... Pero sí... Háganlo... No piensen en... ¿Qué dirán? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Como que... No... Eso... Eso... Como que te desvía... A veces de... De la índole creadora... Y ahí te bloqueas... Porque dices... O sea... Yo creo que sí podría funcionar... Pero... Es que no se entiende... Entonces... O la gente no lo va a crecer... No hay que repensarlo mucho... Ajá... Sí... Y a veces las cosas tienen que fluir... En enchufe... Por ejemplo... Cuando a veces hay conceptos... De sketches... Que los intentamos rebotar... Pero... Y los pensamos... Y los repensamos... Y estamos como... Y decimos... No, no... No es... Entonces... Ya... Mejor es abortar y... Ir a lo siguiente... Dar la vuelta a la página... Oye... Hay muchos... Muchos creadores de contenido... Que se aceptan en este espacio... Que han visto en ti... Han visto en en enchufe... Un referente... ¿Qué le dirías a alguien que está empezando... Y por hoy a crear contenido... ¿Qué consejo le darías? Que vean cosas más chéveres... Porque el que no conoce a Dios... A cualquier santo le reza... No entera... Eh... No... A ver... ¿Qué les diría? Que... Bueno... Lo que dije antes... Que... Si es que van a hacer contenido... Háganlo... Porque de verdad... Quieren... Comunicar algo... Ya sea un... O sea... O de... Porque de verdad... Lo quieren hacer... O sea... Si lo quieren hacer... Porque creen... Que es un trabajo fácil... Y que te vuelves famoso... Y vas a ganar plata... Mejor... Busquen otra cosa... Así... Háganse abogados... O algo así... Eh... Porque... Háganse abogados... Háganse abogados... Claro... Por... Todas las universidades que tienen derecho... Bien, Julito... Claro... No... Pues... El... El... Sí... Bueno... Lo de siempre... ¿No? Sigan luchando... Sigan adelante... Pero... Pero piensen... Pregúntense... Háganse la pregunta... ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? O sea... Porque si es que lo están haciendo... Por eso... Porque hay gente que igual... Lo hace porque quiere ser famosa... Y le va bien... Porque está guapa... O tiene los medios... O tuvo la suerte de hacerlo... También es válido... Pero... Luego el internet se llena de un montón de creador... De contenido... De contenido sin substancia... ¿No? Y como que baja... Eh... Destruye el espíritu... De verdad... O sea... Como que... Ajá... Tantos creadores que hacen contenido... Copia de la copia de la copia de la... Que... Bueno... Yo también... En más de una ocasión he dicho que yo también soy la copia de la copia de la copia... Pero... Ya es un... Ahorita ya es muy descarado y muy... Muy... Muy perezoso también... O sea... Como que hay una... Un miedo a pensar... O a... O a... Digamos... A hacer algo original... Como que... Ah... Es el tren... Vamos a hacer el tren... Entonces... Sí... O sea... No sé... Yo les diría que mejor no hagan contenido... Hagan otra cosa... O sea... Porque si es que su cosa es hacer contenido... Pues... La vida mismo les va a empujar a hacer contenido... Como me pasó a mí... Porque yo... Yo quería... Ya les digo... Pues yo quería hacer dibujos animados... No... Oye... 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 Qué bacán... Yo... De mi parte... Es la última pregunta... Entiendo que... Tienes que ir a descansar... ¿A qué hora es? Es 4 y 35... Ah... Bueno... Sí... Sí... Tenemos unos 10 minutos más... Ya... De bueno... Sí... Perfecto... Eh... Por ahí nos contaste... Eh... Que va a salir una serie de dibujos animados... En algún momento en el tiempo... Ah... Sí... 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 No sé si nos puedes dar una prevención... Les cuento un poquito de qué era... Se vienen cositas... A ver... Se vienen cositas... Verás... El... El... Se llama Geometrópolis... Es un mundo... En el que las... Figuras geométricas... Piensan, viven e interactúan... Como los seres humanos... Y viven en un... En un sistema de estratos sociales... Donde mientras más ángulos y más lados tienen... Son de más... De clase más alta... Es decir... Los triángulos que solo tienen tres ángulos, tres lados... Son la clase más baja... De ahí vienen los cuadrados... Que es como la clase obrera... Los pentágonos que son como la milicia... Los hexágonos que son como el... Como que la clase... Eh... Como empresarial... Y los círculos que son como el aristocracio... Que son como que tienen tantos ángulos y lados que... Que... Los dioses... Ajá... Son dioses... Entonces... Y viven como separados por distritos... Entonces... Eh... Eh... Es una historia de amor en la que un círculo y un triángulo... Que son de las clases más opuestas... Se enamoran y... Eh... Trascienden a la tercera dimensión... O sea porque se... Se fusionan... O sea porque supuestamente en el lore de este universo... Las figuras geométricas se fusionaban... Y formaban otras figuras geométricas... Pero los círculos al no tener ángulos y lados... No se podían fusionar con ninguno... Entonces ellos crearon el régimen para tener a todas las... Las... Como en el mundo feliz... Donde los alfa, los beta, los gamma, los epsilon... Ajá... Eh... Entonces... Y hay un cuadrado... Esto ya es copiado de... 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 De Flatland... Que es otro... Que es un libro muy bueno... Eh... Hay un cuadrado que intuye que hay una tercera dimensión... Entonces... Hay... Hay las figuras geométricas irregulares que viven... Eh... Aislados del mundo y están esperando la llegada del Mesías... Y entonces al final es... Es una épica de aventuras donde al final... El triángulo y el... Digo... El triángulo y el círculo se enamoran... Se fusionan... Se convierten en un cono... Porque el triángulo literal se dobla así... Y el círculo se pone en la base... Y... Trascienden a la tercera dimensión... Y todos los seres como que... Y digamos... Y ese es el génesis del... Del mundo tridimensional que nosotros vivimos... Entonces digamos... El final de mi película es... Es como el Big Bang, ¿no? Eh... Entonces es eso... Y es dibujitos animados 2D... Con humor de... De lenguaje tipo... Ay... Esto ya parece un triángulo amoroso... Oye... No seas tan... No seas tan obtuso... Y cosas así... No hay acción y tal... Pero ese proyecto... Tres años aguanten... Pero tenemos un proyecto que sí va a salir... Tal vez el próximo año... Ay, qué bacán... Cuéntanos... Que es... La película... Del conserje... Qué loco... Ya, qué bacán... Sí, 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 sí... Que... Sería la primera película... La primera película... De personajes de Enchufe TV... Primera película de Enchufe TV... Con personajes de Enchufe TV... Entonces el conserje es el... Pavlenes... Que es este man... El de Supercampeonas... Que... Que trabaja así en una escuela... Y toda la cosa... Y de repente... No le viene... Un día... Hay un niño... Al que no le vienen a recoger... Y el conserje... Como que le... Como que ya se ofrece a llevarle a la casa... Pero resulta que... Que su... Que su abuelita se puso mal... Entonces el conserje se ve... Como que le toca... Hacerse cargo de este niño... Es como ese tipo de películas donde... Del padre y el hijo y no sé qué... Entonces... Una película... Comedia, familiar... Bonita, chévere... Que ya está escrita... Y... Tal vez se vaya a producir por el próximo año... Y vendría de la mano... Tal vez... Si es que tenemos suerte... De... Chichico la película... Atención... Y... Amigas de Camilo la película... Porque hay... Como la primera trilogía de... Wow... De Enchufe TV... De películas de Enchufe TV... Porque Chichico ya sacó el libro... Sí... Ya hubo el libro... Sí, sí, sí... Y ahora viene la película... Claro... Qué loco... Claro... Sería fullback... Así como que ya ayer ahora... Lo hubiéramos hecho hace cinco años... Cuando todavía le importaba a la gente... Ajá... Pero sí... Esos son los... Digamos los proyectos que tenemos... A la mano... El que más me entusiasma obviamente... Es el de los dibujos animados... Pero ya te digo que sé... Ay... Que habrá que esperar a que... A tener los recursos y toda la cosa... Oye... Y... ¿Qué te ves haciendo de aquí en cinco años? Yo ya no quiero cambiar de carrera... Yo me veo haciendo películas mismo... O sea... Yo quiero hacer películas... Y luego dibujos animados... No mentira... Quisiera retirarme haciendo dibujos animados... Pero sí... Pelis... 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 Dirigiendo pelis... No tanto actuándolas... No soy tan buen actor... ¿Quieres tener hijos? Ah... Sí, cierto... Sí... Eso también es importante... Sí, sí... Sí, sí quiero... No... Sí, sí quiero... Sí, sí... Sobre todo... Porque ahora... Eh... Ah... A todo esto... Eh... Mis... Mis papás... Yo ya... Yo ya no... ¿Cómo decirlo? Eh... Mis papás ya fallecieron... Ambos dos... Entonces... Y no tengo hermanos... ¿No? Entonces mi papá falleció... Un poquito antes de la pandemia... Eh... Y al haberme quedado sin familia directa... O sea... Eh... Como que ahí sí nació en mí la necesidad de... Ah chucha... Ahora sí... Ahora sí creo que... Si quiero tener un hijo... Porque necesito volver a tener eso... ¿Tiene sentido? Ajá... 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 Porque antes de eso era como que... No, ni vergas... No, no... El mundo está sobrepoblado... No tengan hijos... Pero ahora... Como que sí... Y creo que con la Carlita sí... O sea... Como que no me imagino teniendo hijos con nadie más... Entonces... Entonces... Sí, sí, sí me gustaría... Pero uno nomás... Solo uno... Ya hay mucha gente en este mundo... Uno está bien... Ajá... Y al final... ¿Cómo terminó tu relación con tu... Con tu pa? Con mi... Con mi papá... Ajá... Como súper bien... Como... Porque... No, súper bien... Mi papá... Mi papá es especial... Él tenía... Él era sordomudo... Entonces... Digamos... Él nunca... Digamos... Él entendió... Digamos... Todo lo que... Digamos... O sea... Como de alguna forma... El impacto que llegó a tener... Digamos... Lo que hice... Pero no es que lo puedo disfrutar del todo... Por la limitante de la... De la... De la sordera... Entonces... Claro... O sea... Mi papá siempre estuvo como orgulloso y feliz... Pero siento que... Claro... Siento que no... 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 Nunca... Nunca... Pudimos... Eh... Digamos... El... Eh... Ese nunca fue un tema de conversación... Digamos... Entre... Entre él y yo... Porque no era algo... Que me... Digamos... Claro... Que les... Que... Se identificaban tal vez... Ajá... Ajá... Entonces... Claro... Pero siempre me llevé súper bien con mi viejo... Él era zapatero... Era muy buen zapatero... Era artesano... Y... Y bueno... Con mi mamá... Con mi mamá sí llegó a ver mis videos... Y ella sí... Sí lo... Digamos... Sí los... Eh... Digamos... Entendió... ¿No? Eh... Y también estaba orgullosa y tal... Pero... Siento que... Digamos... Yo me fui un poco... Yo me volví un poco más... Emocionalmente inteligente... Ya... Después de que ella falleció... Ajá... Entonces en esa época... Como que tal vez... Mmm... Sí... No... No le dije todo... No sé... Bueno... Eso... Pero... Sí... Creo que... Deben sentirse bien... No... Creo que sí lo estoy haciendo bien... Así como que ojalá... Que... Que no estén retorciéndose en la tumba... No hermano... Para que... Como conversamos con el Andy... Para nosotros es un honor tenerte acá... Ha sido la inspiración para muchísimas personas... De hecho... Ahorita... Aparte de tú... Están cuatro personas aquí... Que en serio... Fuiste una inspiración completa para los cuatro... En serio... Ahí está el mate... Tras controles... Es un gran editor... Lo es... Gracias a ti... Ahí está el Gabo... Ex socio de Vox Populi... Igual... Una inspiración desde el día uno... Se supone que yo iba a venir a Vox Populi... Ya viene... Ya cuando está cambiado... No... Ajá... No... Vox Populi sigue a todo... Ya, ya, ya... Antes de Vox Populi... Antes de Vox... No... Pero es que en esa época era todo Vox Populi... Antes de Vox... Y nada... Con el Andy... Y yo igual hermano... Un honor en serio... Y créeme que... Tus viejos... Si es que... Pudieran haber entendido... Las dimensiones del impacto... Que has causado en la gente... Créeme que... Solo con saber eso... Estarían súper orgullosos de ti hermano... Sí... Yo creo que sí... De todas maneras... Mis papás... Papás eran gente tan amorosa... Que... Así yo valga verga en el colegio... Con que ellos igual me querían... Igual... Me apoyaron a... A... Bueno... A la música no me quisieron apoyar... Me compraron ya mi guitarra ya muy tarde... Pero... En lo demás... Como que mis papás siempre... Como que... Dijeron... Tú... Tú dale loco... Así como que... Entonces sí... Sí, sí... Yo creo que... Eh... Deben... Deben estar felices... De ley que sí... Sí, sí, sí... Y ojalá mi hijo también esté feliz... Cuando lo tenga, ¿no? Entonces en cinco años ya tendría unos tres años... Tal vez cuatro... ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que estudie, loco... Que estudie... Que no sea como yo... Sí sirve... Sí, sí... La plena que sí... Sí, no, no sé... Sí, eso... Oye, hermano... Porque acuérdate que esta es una pieza que se queda... Tal vez no nos hackeen el canal como a ti... Ojalá... Dios quiera... Bueno, entonces en ese caso quiero decirle... Que lo amo mucho... Y... Que sea lo que fuera que él decida hacer... Eh... Yo voy a estar orgulloso de él... Porque es mi deber... Como padre... ¿Qué va a caer, hermano? Oye, eh... En serio... Nuevamente... No me cansaré de... De lamerte las bolas... En serio... Es un gustazo... Eso solo en el exclusivo, señor... Que se vea... Bueno... Eso no se edita... Eso para lo del candado... Para el OEF, claro... No, en serio... Qué gustazo, hermano... Hermano, gracias por tu tiempo... Es que... Qué pena que no nos pudimos quedar a conversar más... Ahorita ya que me embalé... Y me podría ir otra hora... Pero... Pero sí... Es que me esperan en la casa, amigos... Hoy vamos a ver la nueva de Scorsese... De una... No, tranquilos... Seguro vamos a hacer otro capítulo... Y ahí... Eh... Nos igualamos con todo lo que no pudimos contar... Sí... Tal vez después de la peli... Para ver cómo... A ver qué pasa... ¿No? Ajá... A ver cómo se siente... Ajá... 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 De una... Eh... Solo para la gente que tal vez por ahí no te sigue... Ah, yo... Yo... Ay, esto iba a preguntar antes... Mil disculpas... Que me fui... Y estaba tan chévere la conversación que me fui... Tienes como una barca, sí... Donde solo puedes quedarte con ciertos creadores de contenido ecuatorianos... Tienes que elegir a cinco creadores de contenido ecuatorianos... No se vale ninguno de enchufe... Porque estaría... No se vale ninguno de enchufe... No se vale... No se vale... Pues ya... Ya, ya bien lo tienes... No se vale ninguno de enchufe... Pero tú eres buen consumidor... O sea... Tal vez ya no tanto... Pero... A ver, yo me llevo al Brandon... Ajá... Ya... Verga, el Brandon primerito... Lo que es el... El Brandon creo que es el... ¿Visto contigo ahora? Es el mejor que chuchas que ha salido de... La mejor copia de que chuchas que ha salido después de... Es la mejor copia de la copia... Ajá... No, el Brandon es muy, muy brillante... Eh... Me llevaría al Brandon... Me llevaría a... A Simón... Me llevo a Nexar... Me faltan dos, ¿no? Eh... No sé qué chicas hay... ¡Muchia! Y no... Carlita le está dando... Ahora like a este video... La Carlita no puede porque es de enchuca... Claro... Exacto... A ver... Ellos tres... Ah... ¿Quién más me hace falta? ¿Quién también me... 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 Me gusta... Sin desmerecer a todos los que... Igual al... Mmm... A Kike, Wantin y Suag... Que son como los referentes más fuertes también... Pero... Que siento que no tenemos mucha... Afinidad... En ese... O sea, como del sentido del humor o lo que sea... Eh... Pero son buenos también... Pero no me los llevaría por un... Por un tema de que... De que... No me llevo tanto, cacho... Me lo llevaría a... Eso es una pregunta de examen difícil... Qué difícil, Locke... Es que ya no sé más... Más que nada nos contaste que justo... Tu trabajo da para... Más bien dedicarte a consumir otras cosas... ¿Me explico? Claro, claro... Con que veo más tele, digamos... En ese sentido, ¿no? Pero... ¿Quién más hay... Mmm... Que está bueno... Que... 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 Que me gusta así como su contenido... Qué difícil... Es que no, no, no... No, porque si ya tienes que pensarlo... Vamos a dejar esos dos puestos... Para cuando lo pienses... No hay ningún problema... Tres por tres... Tres canciones que te gustaría recomendar a la gente que tú escuches... ¿Tres canciones? Tres canciones... Que... Pueden ser... ¿De qué género? Cualquiera... Eternas... O que estés escuchando últimamente... Mmm... Que se te vengan rápido a la mente... Tres canciones... Chuta... Es que ya... Ya me puse a pensar... Mmm... Justo lo que hablábamos de los bloqueos creativos... ¿No? Cuando ya lo tienes que pensar... Ajá... Ya es difícil... Ajá... ¿Cómo qué dirán? Si digo esto... No quiero sonar pretencioso... No sé qué... Eh... Chuta... Eh... A mí... Me gusta... Últimamente le he dado palo a una canción que se llama... El... Mmm... ¿Cómo se llama esta? Esta... El... 4AM... De... 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 Taeko Okuni... O Onuki se llama... Taeko Onuki es una japonesa... Es un pop... Es un pop... City pop... Night pop... No sé qué... Esa... El... El... También me gusta... La verdad a la música japonesa se le he dado palo últimamente... Hay una que se llama... El... Eh... De... ¿Cómo se llama? In the... The Love is in the Shadow of the Moon... De... De Lamp... L-A-M-P... Que es una banda... Igual... Igual esto es... Esto es... Es como... Como... Como una bosa nova japonesa... Y ya para no irme muy lejos... Yo digo... Cualquiera de Soda... No... Cualquiera de Cerati... Cualquiera de Cerati... Sí... Cualquiera de Cerati... Tres películas... Tres películas... No... Ay no... No... No me digas de esto... Ehh... Eh... Que se te vengan... Cualquiera de Scorsese... Cualquiera de... ¿Sabes qué vas a ver? Cualquiera de Scorsese... Cualquiera de Tarantino... Cualquiera... De... Woody Allen... Tres libros... Cualquiera de Germán Gés... Cualquiera de... Cualquiera de Schopenhauer... Cualquiera de Nietzsche... Bueno... De Nietzsche no he leído todo... He leído solo el... ¿Cómo se llama este? El... El... Así hablo Zaratustra... Pero es chévere... Igual... Encuéntranme como Julio Pani... Guión bajo... En el... En el Instagram... Estoy como... Eh... Y que chuchas... En Twitch... Un ratito estuve haciendo Twitch... Como que... Tengo mil seguidores en Twitch... Y hay un grupito ahí de gente que me sigue... Pero no... No lo... Eh... Vaya... No he hecho el lanzamiento como oficial... Y hacer un video de jalar a gente en Twitch... Lo he hecho así muy... Como que... En corto... Muy en corto... Ajá... Entonces... Pero quiero... Tengo todos los juguetes para hacer Twitch... Y me gustaría... El próximo año tal vez después de la peli... Darme un receso... De vacaciones... Twitchando... Twitchando... ¿No? Porque si me gusta... Soy full gamer también... Entonces... Eh... Eso... Síganme en Twitch... Eh... Y que chuchas... Julio Pani guión bajo... En Instagram... Y eso... Hermano... Nuevamente... Que gustazo... Ojalá sea este... Una... Saga completa... De capítulos con Julio Pani... Me lo voy a decir... Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije sobre todo eso? Vale verga... En serio... ¿Qué onda?